El Señor es mío El Señor es mi pastor y nada puede faltar a mí En lugares delicados el Señor puede guiarme por sendas de paz Tu aguas de reposo siempre me pastorearán Confortarás mi alma y meñarás por sendas de justicia Y aunque haces valles de sombra y de muerte No temeré porque tú siempre estás conmigo Te cantaré todos los días de mi vida Y en tu casa lloraré por largos días Y aunque haces valles de sombra y de muerte No temeré porque tú siempre vas conmigo Te cantaré todos los días de mi vida Y en tu casa lloraré por largos días Mi Señor, dame la fuerza suficiente Padre Dame la fortaleza Señor Para llegar hasta la meta final mi Rey Contigo todo lo puedo Y sin ti nada soy ¡Aleluya! Mi Señor es mi pastor y nada puede faltarme En lugares delicados siempre puede guiarme por sendas de paz Junto a aguas de reposo siempre me pastorearán Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia Y aunque haces valles de sombra y de muerte Y aunque haces valles de sombra y de muerte No temeré porque tú siempre vas conmigo Y cantaré todos los días de mi vida Y en tu casa moraré por largos días Y aunque haces valles de sombra y de muerte Y aunque haces valles de sombra y de muerte Y cantaré todos los días de mi vida Y en tu casa moraré por largos días Y aunque haces valles de sombra y de muerte Y aunque haces valles de sombra y de muerte